Me tiré boca abajo, en el maíz, y pedí a Dios que me mandara a la muerte. José María Arguedas es uno de los peruanos que impulsó a través de su nutrida obra antropológica y literaria el reconocimiento de la importancia que tenía un lado de la cultura verhuana. Logró transmitirnos en sus escritos autenticidad y vitalidad. Dejó como legado importantes aportes que hoy empezamos a visibilizar. El Perú es un país de una diversidad cultural enorme, rica y compleja, que hoy a través de sus actividades culturales expresamos. Cada día nuestra diversidad es más valorada. Ser peruano no significó lo mismo a inicios del siglo XX que lo que significa hoy. El orgullo por lo originario se restringió por largos años a la celebración de las ruinas de una cultura que se asumía nuestra, pero ajena. Este orgullo por lo andino, por lo mazónico, por el enorme prestigio de las antiguas civilizaciones americanas, se acompañó de un menosprecio hacia las gentes que eran portadoras de los saberes, costumbres e instituciones relacionadas con estos bellos paisajes, y que hoy representan nuestro patrimonio cultural. Arguedas fue consciente de la estrecha relación entre las culturas originarias con nuestro pasado colonial, de nuestras ciudades con nuestro campo, comprendía los procesos de cambios, las mezclas y el enriquecimiento cultural mutuo. Lo antes mencionado son algunas de las consideraciones que motivó al equipo de ciudadanía intercultural de la Dirección de Cultura Cusco, junto al CADEV José María Arguedas y la Universidad Agraria La Molina, el desarrollo del conversatorio, diálogos interculturales, José María Arguedas, 50 años junto a nosotros, evento que tuvo por objeto visibilizar los aportes del autor de Todas las Sangres hacia la construcción de una ciudadanía intercultural, desde una mirada de la complejidad de las culturas y sociedades existentes en el Perú del siglo XX, y su vínculo con el mundo andino y el mundo occidental. Bueno, esta actividad se hace para celebrar el 50 aniversario de la muerte de este gran escritor José María Arguedas. Como sabrán, José María Arguedas es el hombre que ha dado los grandes lineamientos para que nuestro Estado peruano pueda visibilizar lo que es la diversidad cultural a través de sus obras. En ese sentido, es que la Dirección Desconcentrada de Cultura, recogiendo toda esa memoria, ha organizado o está organizando este evento que se llama Diálogos Interculturales. José María Arguedas, 50 años junto con nosotros, porque José María Arguedas no ha desaparecido. Sus pensamientos, sus ideales están vigentes y prueba de ello es que seguimos discutiendo los grandes temas que tienen que ver con lo que es la discriminación, que tiene que ver con el racismo y sobre todo, que tiene que ver con esto de la interculturalidad. La interculturalidad es fundamentalmente una propuesta positiva y lo que propone Arguedas es el encuentro y el diálogo de estas culturas en igualdad de condiciones. Interculturalidad no puede ser a partir de soportar o permitir simplemente darla, resistir, bueno, que existan pero no tengan poder, no. Al contrario, más bien, la interculturalidad debe de ser de que estas dos culturas en un mismo contexto se desarrollen paulatinamente en igualdad de condiciones. El reconocimiento no solamente desde el poder, por ejemplo, sino permitir a la otra cultura que también comparta en el poder. El conversatorio Diálogos Interculturales José María Arguedas, 50 años junto a nosotros, contó con la participación de importantes investigadores de la vida y obra de José María Arguedas, como es la doctora Carmen María Pinilla, quien compartió con nosotros algunos detalles de la vida del escritor forjador del estilo argediano. La obra de José María tuvo dos motivaciones principales. Mostrar el valor de la cultura indigna, que todo el mundo la apreciara en su valor, y por otro lado, golpear como un río la conciencia de ese lector que es prejuicioso y racista. Si es cierto, si bien es cierto, que Arguedas se refiere cuando habla de la igualdad de culturas, fundamentalmente a la Andina, hay varios pasajes en que dice que el Perú es un país riquísimo culturalmente, que se pueden vivir acá todas las patrias, ¿no? Y él como demonio feliz quiere cantar en español y en quechua, y en todas las patrias. Pero ¿esto qué quiere decir? Volvemos al tema del igualitarismo, ¿no? Arguedas, en Arguedas, para que exista la interculturalidad tiene que haber igualdad, no puede haber racismo, no puede haber dominación, no puede haber este sentimiento de unos que desprecian a los otros, que se creen superiores, y de otros que se creen inferiores. Entonces, en 1966 le preguntan a José María Arguedas, ¿cómo considera usted que ha contribuido a fortalecer la peruanidad? ¿Sabes lo que responde? De dos maneras. Primero, he tratado de hacer ver, de difundir, de que los demás visualicen el valor, las creaciones artísticas del pueblo quechua. Lo que él ha hecho, su obra, que es con un lenguaje maravilloso expresar el alma andina, eso mismo lo hace difundiendo los mitos, difundiendo cuentos, difundiendo música, ya. Eso por un lado. Y por otro lado, dice, he colaborado a la peruanidad elevando los niveles de autoestima de las poblaciones o juzgadas. De tal manera que hoy día esos migrantes andinos se sienten de igual a igual. Sienten que su cultura no tienen vergüenza de hablar en quechua. Eso poco a poco. Se está logrando varios estudios sociológicos que así lo evidencian. Que no tienen ninguna vergüenza, por ejemplo, en ir a sus fiestas patronales, vestirse con sus trajes tradicionales y después regresar y ponerse su gluyín. O ahí mismo ponerse su gluyín. Esta coexistencia de tradiciones es a lo que se refería, es la riqueza que José María veía con mucho optimismo. ¡Gracias! 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 A veces, personas me han criticado porque hablo de las partes dolorosas y tristes de la personalidad de Arguedas, pero yo pienso que sin esas partes no se puede apreciar el doble valor que significó para él realizar su proyecto escritor. ¿Por qué? Porque todos sabemos las angustias que este niño pasa desde tierna edad en que muere su madre. Hay pasajes y testimonios suyos que cuentan que de chiquito le daban unos terrores nocturnos y su padre tenía que sacar a calmarlo para temores ante la muerte, ante la muerte, pero todo esto por el abandono. Y cuando llega a San Juan de Lucanas, él dice que su padre trabaja en Puccio y la madrastra lo acosa lo mismo que el hermanastro. Entonces, en medio de este dolor, en medio de la injusticia y el maltrato que ve a los concertados y que él sufre en carne propia, Utec es lo diferente. Él vive una situación terrible y triste y con congoja y abandono y, sin embargo, en Utec, donde está el baralló Víctor Pusa, Víctor Pusa, lo reciben a él como uno más y participa en la fiesta y en la alegría. Eso también tiene que ver mucho, este personaje Víctor Pusa, con el hecho que la comunidad de Utec era propietaria de sus tierras y, por lo tanto, él consideraba que eran indios arrogantes que no se doblegaban ante el misti que quería doblegarlos. Entonces, esto hace que él lo convierta en un modelo que lo saca a él de las tristezas y la soledad que vive en estos años. Levantó el revente para pegarme en la cara y la última hora se arrepintió. José María Arguedas diseñó un imaginario complejo para una sociedad compleja, móvil, viva, donde coexistían tiempos, geografías y proyectos de país, criticada duramente por los científicos sociales de la época. Hoy podemos decir que su aporte está más vigente que nunca. Hoy a ello llamaríamos quizás lo intercultural. Cusco realmente ha hecho mucho por difundir la obra de José María, que José María tiene un respeto enorme por el Cusco, el Cusco de su padre, no es el Cusco simplemente, cuando hablo del Cusco dice el Cusco de mi padre. ¿Y qué? Afortunadamente estoy preparando una biografía, hace muchos años ya voy por la mitad, en la que voy a demostrar de qué manera hay lazos entrañables de Arguedas con el Cusco. De esta manera se rindió merecido y justo homenaje a José María Arguedas, escritor y etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más destacados narradores peruanos del siglo XX. ¿Qué? 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 Gracias.